Mano arriba por el flote. La música. Pintosalina canta aquí. Yau. Escucha la letra. Mano arriba por el flote. Yau. Fútse. Mano arriba por el flote. Yau. Púntense. Mano arriba. Pintosalina canta aquí. Escucha la letra. Mano arriba. Mano arriba. Mano arriba. ¡Gracias! 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 en el color de pie mano a mi piso el brazo lleva en la sangre en el color de pie lo que viene a la otra 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 la 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!